... En nuestras retinas permanecen vivas las imágenes del horror y del sufrimiento de aquella mañana de julio, donde nada normal pasaba, salvo el movimiento cotidiano de una gran ciudad. Pero ese 18 de julio, hace 30 años, a las 9.53, todo fue distinto. Todo cambió. La vida de 85 familias y de un país cambió para siempre. Lo único que no cambia es nuestro sentimiento por las víctimas y sus familiares. Lo que no cambia es la forma de homenajearlos y de recordarlos. Invitamos al presidente del Honorable Consejo Deliberante, María Teresa Gonard, al intendente de nuestra ciudad, Federico Susbieles, y al presidente de la Asociación Israelite Bahía Blanca, Víctor Estrugo, a encender una vela en memoria de las víctimas. Gracias. 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 Los que derramaron su sangre como agua en el terrible ataque terrorista en el edificio de Amia. Que Dios eleve su memoria en el trono de honor y que envíe pronto la redención y salvación. Y digamos amén. La explosión en la sede de la AMIA marcó un trágico hito en la historia de Argentina, en nuestra historia, asesinando a 85 personas y dejando a cientos de personas heridas. Cuando recibimos la invitación para formar una mesa de diálogo interreligioso e intercultural hace ya muchos años, tanto la Asociación Israelita como mi Iglesia Evangélica del Río de la Plata, entre otras instituciones, aceptamos el desafío. Con la convicción de que la educación y el diálogo son las herramientas más poderosas para combatir la intolerancia, la discriminación.